Vuelvas a marchar, y ahora no sé, ¿qué voy a hacer si tú no estás? No sé qué voy a hacer, te van a matar la acción Gracias a Trident Fresh, te presentamos a Jorge Celedón Yo me llamo Jorge Celedón El invierno pasado, la lluvia mojaba la gente Los semáforos, si te dije, controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo, jurándote cosas Como hacerte una choza en la costa, y dejar a tu antojo la mar El invierno pasado, pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas, mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero, que por siempre dormiría Solo junto a mí, ahora no sé, ¿qué voy a hacer si tú no estás? Me matará la soledad, porque no vuelves a intentar Tal vez me puedas adorar, la lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual, quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Sin que te vuelvas a marchar No vuelvas a marchar ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! El invierno pasado vuelve como foto a mi ley Y me arruina el invierno presente Quiero a quien se le debe culpar Si acaso escuchas esta canción, he comprado un Volkswagen Es muy chico, pero sé que cabe Por si un día quisieras viajar Nunca voy a olvidar esa vez que juraste en la playa Que siempre dormirías en mi cama Que borracho vendí mi guitarra Y te compré unas alajas de plata Y se volvieron negras antes de volver Ahora no sé, ¿qué voy a hacer si tú no estás? Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar No vuelvas a marchar No, no, no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia nunca caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar ¡Jorjito Celedón! ¡Linda canción también, señores del jurado! ¡Qué lindo vallenato! ¡Qué lindo escucharte, Jorge Celedón! Yo creo que tú has sido... Yo creo que tú has sido uno de los pocos privilegiados De estar frente a frente con el cantante original Y eso, pues, te dio un cierto cambio En ciertas cosas Quiero decirte a ti Que a mí me encanta mucho Porque la voz se está acercando Sí tienes la voz un poco más fina Pero te vas acercando Ahora, cuando yo te vi cantar en el video Te vi un poco más seguro Mirando hacia arriba Quiero que aprendas Mira, es muy difícil Yo tengo muchísimos ademanes Y muchísimas mañas Que me coge el cabello O sea, es muy difícil Pero no estoy imitando a nadie Entonces tengo que estar aquí sentada Haciendo lo que se acerque Se acercaron a Boa Pero tú estás imitando a Jorge Celedón Así que míralo Él mira a su gente Te lo he dicho miles de veces A veces lo logras Y no Y eso es parte de lo que eres tú Hay que trabajar en eso Trabajar en llegar más a la gente Como lo hace Jorge Celedón Porque lo haces bien Me encanta cuando bailas Me encanta cuando cantas Me encanta lo que haces Un poco más de transmitir a la gente Y mira, estamos del otro lado Felicitaciones, Jorge Gracias Jorge, felicitaciones Jorge, felicitaciones Muy lindo Muy lindo Y lo has presentado De gran forma esta noche Sabes que Sobre todo aquí Yo quería ver Cómo llegabas arriba Porque la canción Tiene una exigencia muy grande En los agudos Y lo hiciste muy bien Con mucho nivel Te felicito Además por haber estado Y haber compartido escenario Con el gran Jorge Celedón A quien le tengo un gran cariño También he compartido escenario con él Y es una energía Viste la energía que tiene Que es linda, ¿no? Así que te felicito Vas por muy buen cariño Maestro, muchas gracias ¿Qué tal, Jorge? Muy bonita presentación Mira que me gusta Y sí, es verdad Ese registro tan alto que tú tienes Y yo te veía Cantando a llenar Y yo te decía Dios, con ese registro Hubiera cantado a heavy metal Increíble Ajá Bueno, es la música que a mí me gusta Pero me gusta bastante lo que haces Sí, la busco un poquito más delgadita Y sí estoy de acuerdo con Carol Llénate de más confianza Mira cómo es él Él no le tiene miedo a nada Y disfruta con su público Así queremos verte a ti también Falta poquito Nada más No es tanto Incluso, mira Te veo vestido de negro Y te veo más gordito A pesar de estar de negro Te felicito Bonita presentación Muchas gracias Muy bien, Jorjito Celedón Qué hermosas voces escuchamos hoy Jorge Celedón Es un vallenatero De cepa Realmente Porque lo hace muy bien Nos pone a bailar A todos Y yo quiero que él venga Para que me cuente Cuál es el momento más feliz A ver, ese pasito Bueno, aquí no lo podemos ver Pero sí me puede comentar Cuál ha sido